Ante la preocupación y alerta por el aumento de casos positivos de COVID-19 el fin de semana en 65 militares del Batallón Antiaéreo Nueva Granada en Barranca Bermeja, este martes desde las 8 de la mañana autoridades distritales realizarán nuevas pruebas para proteger el cerco epidemiológico y evitar la expansión del virus al interior del estamento militar y ciudadanía en general. A efecto de empezar a verificar el porcentaje de recuperación ya que hay un grupo importante que ya cumplió el periodo de aislamiento que en este caso y por estar todos juntos se ha extendido, lo hemos manejado en 21 días y seguimos en todas las tareas para verificar que se cumplan todos los protocolos al interior del estamento militar. El foco de la enfermedad detectado desde hace varias semanas en esta guarnición militar ha obligado el aislamiento total al interior del mismo y por lo tanto las operaciones militares en el Bagra están suspendidas. Frente a esto es importante reiterarle a la comunidad que hemos estado de alcaldía distrital pendientes y atentos al seguimiento y evolución de este foco que fue detectado en el batallón adelantando todas las medidas para poder controlar y que este cerco de infectados quede totalmente aislado. En un trabajo articulado con la unidad de sanidad militar, la alcaldía distrital asegura que adelanta las acciones correspondientes y verifica que se cumplan las medidas de aislamiento total. El batallón se encuentra desde hace dos semanas en total aislamiento y no entra ni sale ninguna persona de estas instalaciones militares y han sido suspendidas todas las operaciones militares por parte del batallón antiaéreo Nueva Granada y estamos pendientes al seguimiento y evolución de este grupo importante militares. Con las pruebas que se realizarán este martes, se pretende verificar el porcentaje de recuperación del grupo de militares contagiados y su cerco epidemiológico y evitar que la cifra de 298 casos positivos en Barranca Bermeca siga en aumento.